Compañeros, muy buenas tardes. Qué gusto poder compartir con ustedes esta noticia. En 80 años es la primera vez que Paraguay logra el podio y logra la medalla de oro con nada más y nada menos que una de las competidoras de las cuales más se estuvo hablando en estos últimos tiempos. Hablamos de Aguamarina Spinolec, con quien ya tenemos el gusto de compartir hoy. Cansadísima seguramente, pero nos dio esta oportunidad de hablar con ella. ¿Cómo estás, Aguamarina? Muy bien, muy feliz obviamente de este logro, de finalmente haber conseguido este resultado. Pensé en este día, meses, años, desde que me enteré que Asunción iba a ser el enlace de estos Juegos. Y bueno, fue donde me dije, este es el día, este es el momento que esperaste toda tu vida. Obviamente los Juegos Olímpicos fueron algo muy especial en mi carrera, pero en mis primeros Juegos de Sur, hace muchos años tenía 17, 18 y recuerdo que me pasó la campeona sudamericana de esa época y me sentí, claro, te sentís mal, pero dije, tengo 20 años para ser como ella. Y creo que eso fue algo que me marcó y dije, voy a seguir, voy a seguir hasta conseguir eso, hasta ser así. Y hoy estoy acá y hice lo que más quería y es realmente un día muy especial para mí. Vivimos esa previa en donde ponían como favoritas a las extranjeras, a una colombiana, a la brasileña, por supuesto, que apuntaban por su trayectoria, por la cantidad de medallas que ya tenían. Sin embargo, te pudiste imponer ante grandes representantes también. Eso es realmente muy valioso, ¿no? Sí, tal cual. O sea, yo sabía a lo que venía también, nunca en ningún momento subestimé a nadie. O sea, sabía que había corredoras muy fuertes, ya con amplia carrera y muchísimas medallas en su haber. Pero, como dije, esta fue una temporada muy buena en mi carrera también, o sea, deportivamente. Yo estaba, bueno, estaba en España compitiendo con un equipo y haciendo una temporada muy buena. Y en sí ya venía con esa confianza, esa... O sea, ya había visto la progresión que había hecho a lo largo de todos estos años. Y dije, es el momento, creo que puedo hacerlo muy bien. O sea, bueno, no estaba asegurado y voy a ganar, pero sabía que podía hacerlo bien. O sea, eso nada más, tener un buen día, tener el momento. Y, bueno, se dio el oro y todavía me tengo que pinchar porque realmente todavía no creo muy bien. Paraguay, con tu gente, veíamos a tu mamá, a tu familia allí. ¿Pensaste en ellos solamente en medio de la competencia? Bueno, en medio de la competencia pensaba en darlo todo y ya está. Pero sí que por días pensaba, agua, vas a estar en Paraguay, vas a estar tu familia, lo que siempre soñaste, porque, bueno, llevo años compitiendo en el extranjero, como ya lo comenté muchas veces. Y siempre a veces decía, ¿será que vale la pena? Estoy tanto tiempo, ya lejos a mi familia. A veces los resultados no se daban. Y era donde me decía que, bueno, que es duro, ¿no? Y que, ¿hasta cuándo vas a seguir haciendo esto? Pero recordaba y decía, acá es donde tenés que estar si quieres llegar a lo que soñaste alguna vez. Y, bueno, es lo que me motivaba. Y hoy tener a mi mamá antes de la salida, por lo menos pararme un abrazo, fue muy, muy especial. Y lo disfruté. ¿Qué disfrutó tu mamá cuando? Que tranquila nomás, mi hija. Tranquila, ella siempre me tranquiliza. Eso es ella. Ella me ve, ve en mis ojos cuando estoy nerviosa, cuando estoy muerta de miedo. Y hoy, obviamente, me veo nerviosa. Y me dijo, tranquila, me dijo, vos podés. Le pedí la bendición y, nada. ¿Vos a terminar? Bueno, estaba muy emocionada. Me abrazó y le dije, nada, acá estamos. Y, nada, obviamente, fue más que nada especial tenerles ahí. ¿Vos ves a competir esta semana? Sí, sí, ahora tenemos la prueba de ruta con las compañeras. Bueno, es una prueba totalmente diferente. O sea, la prueba contra el reloj es la que gané hoy, ¿no? Es una prueba solo, que depende 100% de uno mismo y, bueno, del material que uno tiene. Así que, bueno, por eso me lo propuse como objetivo. Porque dije, bueno, esto depende de mí, depende de mi esfuerzo. Y ya está. Y, bueno, ahora tenemos, como dije, la prueba de ruta, que de repente no me favorece demasiado. Porque es un circuito muy, muy plano. Yo me caracterizo por ser escaladora o, bueno, por tener un paso fuerte, como lo pude hacer hoy. Pero el final de la prueba posiblemente sea un sprint. Entonces, no soy muy buena en eso. Pero, igualmente, la idea es ayudar a nuestras compañeras. O sea, hacer un trabajo en equipo que pueda dejar a Paraguay lo mejor que se pueda. ¿Descansar entonces ahora, no? Tal cual, ahora descansar. ¿Puedes aprovechar para mandarle saludos a alguien que no puedo llegar? A tu familia, a otra gente que quizás te estuvo viendo. No, más que nada, solamente agradecer todo el acompañamiento que tuve de estos días. Gracias, el apoyo, la confianza, como dije, a sponsors, que a lo largo de todos estos años confiaron en mí. Ministros de Deportes que me recibieron en su oficina cuando yo les decía, bueno, necesito dinero para esto. Necesito, claro, ayuda. O sea, y que no me negaron. Y realmente hoy quisiera agradecerles, o sea, de esta manera, esto es lo que quería darles. Y estoy muy feliz de poder hacerlo. Esa es la primera de muchas. Esa es la idea. Gracias. Gracias, Aguamarina Espínola. Y para mostrarles un poquitito, compañeros, nosotros estamos en la zona de La Costanera. Ya ingresamos a una de las cabinas de prensa para poder facilitar esta entrevista. Pero aquí, por supuesto, el acompañamiento de la gente, la forma en que se está viviendo el deporte aquí en La Costanera de Asunción es realmente maravilloso. Les invitamos a toda la gente que quiera participar el día de mañana. Ya por hoy, esta, la que se está desarrollando ahora, es la última competencia del día. Y ya para mañana volveremos a tener actividades. Así que, Dante, Natalia, Elvio, no sé si está Enrique también por allí. Hay que invitar a la ciudadanía. Enrique hace mucho que no está. Es totalmente gratuito en esta serie. Por suerte no está, Enrique. Mateo, vos sabes que cuando le hacían la entrevista a ella y te contaba esa anécdota que en su primer juego de sur, ella vio cómo la campeona le pasaba y se quedaba con eso, se sentía como frustrada, pero siguió adelante. Y qué lindo que cuente esa historia porque tal vez en esta competencia, tal vez hubo una niña o alguien también que la vio a ella así. Dijo, wow, mira cómo ella lo logró y ella ahora contando esta historia va a ser una impulsadora también de otros sueños, de otras personas que también anhelan esta medalla de oro alguna vez. Así que, realmente brillante y qué lindo testigo de contar que muchas veces no fue fácil que uno dice tantas competencias y que no se dé un resultado. Y finalmente se lo dio acá en su casa con su familia y contando esa historia, ese contexto que me parece que le recarga de mucho más brillo a este oro que estamos sumando entre la medalla paraguaya. ¿Verdad, compañero? Mira esa imagen, mira. Mira esa imagen. Hermoso con su familia. Y ahí mencionó ella. Miren ustedes, este es el abrazo más esperado de la tarde. La mamá y el papá de Agua Marina. Señora, qué guapa es tu hija. Y si yo sé la lucha de chiquita, yo sé todo lo que ella pasó, los malos, los buenos, yo sé todito y se merece. Acá en su país que ella sufrió lejos y si te digo mucho ya sufrió y se merece, se merece. ¿Es difícil empezar el deporte en esas condiciones del interior del país con pocas oportunidades? Sí, es difícil. Pero también no, no, hay que quejarse. ¿Ellos son de Asunción, Mateo, o de qué ciudad? O donde ella tuvo que ir a entrenar. El ciclismo, yo sabía que de madrugada todo el quebranto que yo he pasado por ella, las cinco, las cuatro de la mañana se levantaba ella y yo, solamente en nombre de Dios y la Virgen, yo me encomendaba y mira dónde está llegando así y dónde está llegando. La gente que hoy está conociendo el deporte, gracias a esta oportunidad, gracias a esta competencia, quiere saber, quiere conocer un poco más de Agua Marina y qué más, qué mejor que preguntarle a su mamá de dónde son, ¿hace cuánto están dentro de este mundo del deporte, del ciclismo? Y yo le diría que de las 14 lo que ella soñaba, Teo, de lo que soñaba, se iba, era bici, su bici, recorría el barrio con la bici, con la bici, se burlaba la gente de ella en la bici, San Antonio, se burlaba la gente de ella en la bici. Y qué sé yo, ella tomó en serio, no es que por, qué sé yo, Teo, en serio le gustaba la bici realmente, no es que por, y ahí está. El último ríe mejor, dice. Tal cual, tal cual. Espectacular, todo bien, gracias a Dios, muy contento, muy feliz. Estaba muy nervioso vos estabas ahí. Sí, claro que sí, estaba muy nervioso, pues no sabía el resultado. Y la verdad que esperamos esto de ella, porque por la lucha que ella tuvo, por la fuerza, por todo el sacrificio que ella hizo, tenía que llegar alguna vez. Y bueno, este es el momento, como a ella le llamaron ya de Bolivia, la chica de oro. Y hoy se cumplió porque hoy es su segunda medalla de oro. Muy orgulloso seguramente de esta bici. Muy orgulloso de ella, muy orgulloso. No tengo palabras cómo decirle y cómo agradecerle a ella su esfuerzo. Así que estoy muy contento con ella. Es importante que los papás apoyen también a la hija, porque... Sí, tal cual, es lo que yo siempre dije, especialmente siendo una chica que muchos le decían a mi mamá, Dios mío, ¿dónde está agraínio para dejarle salir sola a tu hija? Y yo realmente siempre, eso fue lo que admiré y siempre le agradecía, verdad, por haberme dejado, por haber confiado en mí. Y eso es lo que yo creo que hoy día también le pediría a los padres, verdad, si sueñan que sus hijos sean atletas, acompáñenle, apóyenle. No es que ahí te coreí o no sé qué, no. Si tienen un sueño, acompáñenle. Eso es lo que va a hacerle llegar lejos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, realmente genial este momento. Yo tuve la oportunidad de verlos a ellos, compañeros, al costado de la ruta, al costado de la avenida, aquí de la costanera, donde se realiza la competencia. Y se veían sumamente nerviosos, se comían las uñas, algunos estaban agarrando fuerte la baranda con intención, por supuesto, de ver la forma de hacer pasar el tiempo y finalmente llegar al resultado que todos esperaban. La victoria es la segunda medalla de oro que consigue Paraguay en esta edición de los Juegos de Sur. En la primera oportunidad fuimos también partícipes de la victoria en la zona de físico-culturismo, en el deporte del físico-culturismo femenino. También logramos una medalla y, por supuesto, aguardamos que se den más en el transcurso de la jornada de hoy y lo que quedan también de los Juegos de Sur 2022. Me encanta, Mateo. Qué lindo que le pudiste también agarrar a los papás porque detrás de un atleta está la familia también acompañando y me parece que eso es hermoso. Esa es la parte hermosa de contar que tal vez muchos no conocen, muchos no saben todo lo que uno pasa, todo lo que uno vive hasta lograr esta medalla de oro. Pero se puede. Excelente, Mateo, que sigas disfrutando ahí de lo de Sur y nos puedas ir informando detalle a detalle de las cosas que van pasando.